El día de ayer recibimos la sentencia del Superior Tribunal, firmada por los cuatro ministros. Vamos a esperar qué decisión toma el señor gobernador de la provincia, junto al fiscal de Estado, quienes son los que tienen la facultad de apelar o no a esta sentencia. Así que, mientras tanto, vamos a continuar como veníamos trabajando y a esperar que se decide hacer, porque ya nos excede a nosotros. Más allá de que seguimos pensando que no está en la agenda de la gente el tema de las pasos, imagínese usted que van a tener que ir a votar cuatro, cinco y hasta seis veces en algunas localidades donde se desdoblen las elecciones. Seguimos sosteniendo que es un gasto innecesario en una provincia donde hay tantas necesidades, pero somos muy respetuosos de la justicia y vamos a esperar la decisión del señor gobernador. Personalmente, creo que el sistema de pasos nunca fue aceptado del todo por la gente. La bajante en el porcentaje de votantes en las elecciones te demuestra eso. Creemos que en la agenda de la gente están otros temas prioritarios y lo seguimos pensando. Pero bueno, la justicia determinó lo contrario, así que ahora la gente va a tener que ir a votar cuatro, cinco y hasta seis veces en algunas localidades. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Resistencia. Sosk. Norte Grande Federal. Somos periodistas. Norte Grande Federal. Semana 되는데 duro. Más v reaction. Niño. nur y